Las investigaciones demuestran que las picaduras del mosquito provocan anualmente más de un millón de muertes en el mundo. En República Dominicana, el mosquito es el transmisor de varias enfermedades, las que como el dengue y la malaria, provocan decenas de muertes anuales. Pero no existen tratamientos o vacunas viables para la mayoría de los virus transmitidos por este insecto, que se reproduce rápidamente, por lo que el control de estos es el arma que tienen los expertos para luchar contra esta plaga. Ahora, científicos de la Universidad Sun Yat-Zeng en China presentan una nueva técnica para contrarrestar el mosquito, la esterilización de la hembra y la introducción de una bacteria en los machos. Los investigadores chinos precisan que la técnica no afectará a los mosquitos que no transmiten enfermedades, que son la mayoría, sino que buscan construir áreas protegidas para la sociedad. Resaltan que el impacto ambiental de la técnica ha sido estudiado en varios países y se ha demostrado que la presencia de mosquitos silvestres se redujo entre un 83 a un 93%. En nuestro país estamos expuestos a las picaduras de mosquitos los 12 meses del año, por lo que todos debemos estar comprometidos a eliminar los criaderos para evitar muertes por este insecto. Con más sobre su salud en una próxima entrega.